La Superintendencia de Transporte anunció medidas contra Viva Air luego de que la aerolínea decidiera suspender el pasado lunes todas las operaciones aéreas. Verónica Suárez, cuéntenos qué medidas tomó la Superintendencia de Transporte ante la situación. Buenas tardes. Andrea Televidentes, buenas tardes. La Superintendencia de Transporte inició una investigación contra la aerolínea Viva, dictándole una orden para que dé cumplimiento a las obligaciones que genera el contrato para la protección de los usuarios. Les dio tres días para responder. La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en estos momentos en 19 aeropuertos del territorio nacional, en donde se presentan dificultades por pasajeros que no han logrado tomar los vuelos como consecuencia de la decisión de Viva, ofreciendo orientación a todos los pasajeros afectados y a través y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, en las próximas horas empezará a proferir las primeras sentencias sobre las solicitudes de estos pasajeros afectados. La Aeronáutica Civil seguirá evaluando las medidas que deberán adoptar para proteger los derechos de más de 460 mil usuarios que tienen tiquetes comprados para este año. La Aeronáutica Civil ha dispuesto un comité de emergencia permanente, o PMU, en el cual se están atendiendo las solicitudes y coordinando todos los eventos para movilizar los pasajeros que hoy, en la situación que se nos presenta, están siendo afectados. Además, hablamos con un abogado quien nos explicó qué consecuencias traería para el mercado aéreo una fusión entre Avianca y Viva. Si Viva y Avianca se fusionan, evidentemente tendríamos un oligopolio en el mercado del servicio aéreo de transporte, toda vez que tendríamos muy pocas empresas ofreciendo este servicio, y esto llevaría a que Avianca tuviera posición de dominio en el mercado. Esa posición de dominio termina afectando a todos los consumidores, porque volveríamos a lo que teníamos antes, teníamos una gran empresa que fija los precios del mercado, pone precios muy altos, y nosotros, los ciudadanos del Común, no podríamos acceder a los viajes aéreos. Finalmente, el ministro de Transporte anunció que la Aerocivil deberá continuar con el proceso de revisión para la integración de estas dos aerolíneas dentro del proceso administrativo, garantizando la eficiencia y equilibrio del mercado. Verónica Suárez, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre.